de las últimas horas, las cuales generaron problemas en varias zonas de Antioquia. Urabá está entre las subregiones más afectadas con el registro de una persona muerta. Cerca de 200 familias amanecieron bajo el agua en el corregimiento Barranquillita del municipio de Chigorodó. Están afectadas las veredas La Guapa, el 2, Guapa León y Unión Parcelas. Afortunadamente, no perdimos vidas humanas, no hemos perdido tampoco en seres de manera significativa, pero sí hay una afectación y a la vez también algunos damnificados. Además de Chigorodó, en Urabá se registraron afectaciones en Carepa y Apartadó. En este último municipio, un hombre falleció, más exactamente en el corregimiento San José, cuando caminaba cerca de un río y una creciente súbita lo arrastró. Con él se llegó a 52 personas muertas este año como consecuencia de las lluvias. En municipios del Bajo Cauca, Zaragoza y el Bagre se presentan inundaciones por desbordamientos de los ríos. En total fueron 450 familias afectadas en el Bagre con el desbordamiento de los ríos Nechi y Tigui. El río Nechi también generó inundaciones en Zaragoza con afectación para 192 familias.